Bien, entramos en la última parte del programa. Nos queda por escuchar a Fernando Damos sobre los dos temas que hemos tratado de Podemos. Los presupuestos de Castilla-La Mancha que en la votación decidieron votar en contra. Y bueno, pues la moción de censura. Venga, Fernando. Bueno, para empezar con la moción de censura, pues en fin, yo sí que os quiero decir una cosa. Dejaros, por favor, de miraros el ombligo. O sea, con lo que he dicho antes del sistema, de la corrupción, de lo casi podrido que está esto, de verdad que no hay que presentar una moción de censura. Yo creo que es algo tan de cajón, tan normal, que esto requiere un debate serio en el Congreso, que sea primera plana en los medios de comunicación y no una cosilla en una comisión que luego sale o no sale o que no... Perdona. O sea, que de verdad que no hay que presentar otra cosa es que la moción de censura se gane o se pierda. Porque aquí en España se han presentado hasta ahora dos mociones de censura y se han perdido las dos. Entonces, no hay dos sin tres. República otra vez, por cierto. Entonces, a ver, eso a mí es que me parece que si el Partido Socialista está en su proceso de primaria, lleva en su proceso de primaria desde octubre. Yo creo que la gente ya no puede esperar que esta situación se resuelva de alguna vez. O sea, esto no puede ser. Hay que presentar una alternativa a este sistema, a esta situación en la que la gente está viendo lo que está pasando todos los días. Y eso, en la Constitución española, solo se puede hacer a través de una moción de censura. Que esta moción de censura la tendría que haber presentado el principal partido, el que más diputados tiene, que es el Partido Socialista. Pero no lo presenta porque está en esta situación de provisionalidad. Entonces, yo creo que ya está, está claro que España se merece un debate en el Congreso con un planteamiento alternativo al que ahora mismo se está viviendo en el país. Y eso solo se puede hacer a través de una moción de censura. Que la moción de censura está mal planteada. Hombre, vosotros, resulta que se pidió que Mariano Rajoy compareciera en el Pleno del Congreso para hablar de estos temas. Y en la mesa de portavoces, Ciudadanos, PSOE, PP, votó en contra de que esto pasara. Pero, ¿qué es que dejaros de hacer el politiqueo con estas cosas? Que esto es algo muy serio. Por eso, porque es muy serio. No se puede trabajar de otra manera que la moción de censura. Pero si eso es la única posibilidad de traer esto a la primera página de los medios de comunicación. Siguiendo paralizar la economía, siguiendo otra vez, claro. Necesita trabajar, que es lo que se necesita. Pues claro. Pues en todo lo que los ciudadanos nos han querido que... Han votado dos veces los ciudadanos y han dicho lo mismo. No sé, yo de momento... Hacer lo contrario a todos los presupuestos. La gente, pues... Yo estaba hablando y la verdad que yo tengo la educación de casi nunca, interrumpo a nadie. Pero resulta que cuando me pongo yo a hablar, yo no sé qué pasa, que todo el mundo me interrumpa. No, es que estás consumiendo el tiempo. Bueno, sobre los presupuestos. Pues a mí sí que me gustaría, de verdad, que me explicaran los compañeros de Podemos que nos lo tendrían que haber explicado en el periodo que ha pasado. Desde enero, que se hizo esa rueda de prensa, hasta el día que se votó a los presupuestos, que creo que fue hace casi un mes, en ese por qué el voto no. ¿Por qué eso no se puede anunciar en febrero? No se puede anunciar porque eso hubiese hecho que estos presupuestos no se hubieran presentado y se hubiera seguido con el presupuesto del 2016 prorrogado, que es lo que estamos haciendo ahora, que es un buen presupuesto porque está aprobado por el PSOE y por Podemos. Luego algo bueno tendrá el presupuesto. Otra cosa, que desde mi trabajo como presupuestario, pues, que es que, por favor, dejarnos ya de decir que como no hay presupuestos, esto va a ser el acabose, porque hay técnicas presupuestarias que permiten que partidas especiales y específicas se doten aunque no estén en el presupuesto del 2016. Se pueden hacer transferencias, se pueden hacer suplementos de crédito y se pueden hacer créditos extraordinarios. Eso a través de una ley. Entonces, yo les pediría a los compañeros de Podemos y al Partido Socialista que se junten y que seleccionen dentro de las partidas que no se van a poder aprobar en el presupuesto del 2017, cuáles son los más importantes para hacer un suplemento de crédito. Porque margen hay. El margen está en la cantidad máxima de techo de gasto que se pretende. En el año 2016 se pretendía una cantidad y en el año 2017 se prevé una cantidad que son 230 millones mayores. Esos 230 millones dan para mucho, para muchas de esas políticas. Entonces, poneros de acuerdo y elegir cuáles de esas políticas son las prioritarias. Y negociar el presupuesto del 2018 ya. Porque, ¿para qué vamos a negociar un presupuesto del 2017 que salga en septiembre cuando realmente el proceso presupuestario requiere que en septiembre se estén hablando de los presupuestos del 2018? Vale, Fernando. Muchas gracias por tu aportación. Muy rápido. De verdad, voy a ser muy brevísimo. No me interrumpís, voy a ser brevísimo, además. Bueno, vamos por partes. De alguna manera nosotros en esa negociación que manteníamos y donde nosotros presentamos ese plan Podemos que ahora ha brandido Guadalupe se nos da, hay un momento en que por lo menos es la interpretación que hacemos, se nos da elegir entre susto y muerte. Lo malo o lo peor. No estamos en la época de Bono y no vamos a entrar en eso. Es decir, nosotros teníamos un acuerdo, por lo menos un intento de acuerdo, que era el llevar adelante el plan Podemos. Se echaron para atrás, con el apoyo del PP, por cierto, se echaron para atrás prácticamente todas las demandas que hicimos. Prácticamente todas. Y luego, Guadalupe, que yo entiendo que su papel, yo lo comprendo, pero se dedica a atemorizar a la audiencia, que la audiencia es la gente, a atemorizarla con que nos van a caer aquí lluvias de ranas y crujir de dientes y cosas de estas, porque dice que no tenemos dinero para funcionar este año y nos vamos todos a ir a poco más o menos que a vivir como en Bosnia en la época de la guerra. Y no es verdad. Hay 650 millones de euros, 650 millones de euros aprobados del presupuesto del año pasado que vamos a tener para todas esas cosas. Y nosotros lo que sí que hacemos es tender la mano. Tendemos la mano si queremos negociar y queremos llegar a un acuerdo, pero no se puede ir por la vida con esa prepotencia. Ahora hay alusiones, si antes no. No, no, le toca a ella. No, no, no. Cuando dejan acabar. Entonces, yo lo único que digo es que hablemos, hablemos y hablemos, pero quien tiene que liderar ese diálogo es el propio Page, que es el presidente. Nosotros estamos ofreciendo esa mano. Uy, ¿ofrecer la mano? Sí, sí. ¿Coger la mano a mordiscos? No, eso es lo que dices tú. Pero no asustes al personal diciéndole el mando. Y aquí no sé... Sí, creía que había terminado, perdón. No, no, no. Sí, sí. ¿Me quieres decir de las páginas del plan...? Leo rápido, pero no tanto. ¿Te lo has leído el plan? Sí, claro. No en este formato. ¿A qué no? No en este formato. Este es el oficial, este es el que presentó Podemos. Yo me lo leí en el ordenador. Bueno, pues me gustaría que si pudieras decir alguna página de las que se han quitado. Porque de esto no se ha quitado nada. Página no. De esto no se ha quitado nada. Mira, hay una diferencia en el monto total del presupuesto, hay una diferencia de los presupuestos del año pasado a este que está en 500 y algo millones. No son 650 como tú dices. Este plan incluye una serie de medidas que son 120 millones. A eso no se había renunciado a nada. Pero es que se había dispuesto, hasta llegar a esos 500 millones, en priorizar una serie de políticas que se habían pactado con vosotros, que se había dado el visto bueno, que se había hecho la presentación conjunta porque vosotros lo pedisteis. Porque el diputado de Podemos pidió estar en la rueda de prensa en la que el consejero presentaba los presupuestos. Que el total de los presupuestos no es esto. Y porque además, en los días previos, se habían estado viendo las enmiendas y se había dicho que sí. Y fue solo por una presión externa a los dos diputados de Castilla-La Mancha, por la que se toma la iniciativa, de en el último momento decir todos los presupuestos. Porque así lo ha reconocido vuestro diputado. Esto no lo dice el Partido Socialista. Lo dice el diputado. El diputado. Tu conmilitón García Page se niega a darle a su pueblo una explicación de intervención con la otra persona interesada. Porque lo primero, las explicaciones en las cortes, que es donde está la representación y donde vosotros... El pueblo de Castilla-La Mancha se merece escuchar. Por supuesto. Pero si el pueblo de Castilla-La Mancha escucha muy bien a García Page y a Molina... Pero si García Page no le habla, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedes decir eso? Pues muy fácil. No, porque lo primero, no te has estudiado los presupuestos, no te has estudiado vuestro propio plan, porque lo desconoces. No, este plan no le conoces, porque si no, no habrías dicho lo que has dicho. Y luego, la secuencia, la secuencia en el tiempo de las decisiones que habéis ido tomando, han sido a golpe de impacto de decir, ahora votamos que no, dejamos a todo el mundo con los ojos como platos, y los ciudadanos da igual, porque los ciudadanos que no se puedan acoger, de acuerdo, habrá que tomar medidas extraordinarias y aumentar créditos. Pero algunos, algunos, no están en partidas específicas, sino que eran partidas de nueva creación. Y eso no es una modificación de crédito, que también hay que explicarlo. Parece mentira que digas tú eso, Fernando. Pero, Fernando, déjame que termine, Chema, solo una frase. Me ha faltado en tu intervención, que ante tu sorpresa, de que Podemos no os haya dado explicaciones de por qué vota que no a los presupuestos, porque no les has pedido responsabilidades ante esa decisión que no se ha consultado. ¿Ha faltado? Claro, que yo creo que aquí lo que hay es mucho protagonismo por parte de Podemos, que quieren los medios de comunicación utilizarlos en su beneficio, porque tienen que explicar en la televisión que no, que los ciudadanos nos enteramos, que leemos la prensa, que escuchamos radio, que escuchamos televisiones de un partido, de otro, de un color, de otro color. Y entonces ahí se explican, y no somos tontos, ni somos incultos, para no darnos cuenta, que detrás de todo esto hay un protagonismo exagerado y desmesurado de los dos participantes, y ya está. Muy rápidamente, si yo... No solamente para decir, Guadalupe, que un crédito extraordinario puede crear partidas que no están en el presupuesto. O sea, que a través de una figura que se llama... Es muy curioso que ha aprobado unos presupuestos a los que previamente se ha comprometido. Y te fías porque se han comprometido, porque estamos hablando de política seria. Y estamos hablando de, por lo menos, de un compromiso razonable. Lo que te quiere decir, José Luis, es que mientras estén las primarias, claro, mientras estén las primarias y no apoye a Emiliano García Páez a Pedro Sánchez, no va a haber ni presupuestos ni va a haber nada con Podemos. Lo han dicho, lo dijeron. Mira, yo creo que es evidente... Eso es lo que quiere decir José Luis. ¿Qué es eso? Ya lo he dicho. Si lo he dicho no era el programa. A ver, yo, por desgracia para los castellano-manchegos, este es el reflejo del gobierno de Castilla-La Mancha. Este. Es decir, no sabemos hacia dónde vamos, ni con quién contamos. Este es el reflejo, lo estamos viendo hoy aquí en directo. Te he explicado del burro. No, pero si está bien, yo no sé... Es el burro el problema. Iñaki, si yo no sé quién tira del burro. La política no es un burro. Que yo no sé quién tira del burro o quién deja de tirar, ni quién está subido o quién no. Si yo no voy a cuestionar los conflictos internos que pueda haber entre unos y otros, pero que se está metiendo, por desgracia, para los castellanos-manchegos, se está metiendo la política nacional o los intereses partidistas de un partido y de otro, y eso está afectando a los castellanos-manchegos, es una viedad. Yo estoy de acuerdo en lo que ve cada uno de los ciudadanos. ¿Qué tenía ahí? Vamos a ver. No es llenada. Vamos a ver. Iñaki, luego dices... Yo me he estado callado mientras que tú intervenías y no he puesto ni una coma. Es decir, lo que sí que queda claro es lo que ha pasado en Castilla-La Mancha es una esperpento. Y es así. Y eso lo van a sufrir los castellanos-manchegos. Eso es una viedad. ¿Quién es el culpable? Los dos. Soy los dos culpables. Soy los dos. Uno, uno por confiar en quien no debe. Y otro porque se ha fiado de quien... Claro, uno por no apoyar a Pedro Sánchez y otro por defender a Pedro Sánchez. Yo te digo una cosa. Quien primero rompió el acuerdo fue Emiliano García Page. Porque el acuerdo de investidura contemplaba medidas que no se han cumplido. Ni se van a cumplir. La bajada de ratios en educación no se han cumplido. Tenía fecha... Mentira. Tenía fecha de estar acorde a como estaba antes en el 16. No, no. Estamos en el 17 y tenemos clases con 28 y con 30. Eso es así. El tema de la transparencia no se ha cumplido porque no está publicado el estado de ejecución presupuestaria. Guadalupe, vamos a ver, que tú podrás decirme a mí que tú puedes intentar escapar, intentar eludir la responsabilidad, pero quien gobierna ahora es Emiliano García Páez y no está cumpliendo con lo que prometió. Y se comprometió a tener el apoyo de Podemón y la ha fallado. Y es así. Tú ahora podrás decir, echar balones fuera, lo que quieras. Y hay algo que sí que me... Pero esos son diputados del Congreso y que ellos gobiernan gracias a esto. Pero... Para que la gente se ubique un poco. Iñaki, nosotros gobernamos en España, el Partido Popular gobierna en España gracias a los españoles. Porque dos veces, en menos de un año, ratificaron al gobierno del Partido Popular. Y la segunda vez con más apoyo todavía. Es decir, estamos gobernando porque los españoles han creído que gobernemos. Y fíjate, porque ellos, y habéis utilizado los dos, una expresión... Los dos. Habéis utilizado una expresión feísima. Y porque Podemos no partó con Pedro Sánchez la primera vez. Una expresión que Guadalupe le ha registrado tres o cuatro veces y es feísima, la de eliminar al Partido Popular. Eliminar al Partido Popular, he dicho hasta cuatro veces. Del gobierno. Eliminar al Partido Popular, lo has dicho. Cuatro veces. Del gobierno. Bueno, me da igual. Eso no lo has dicho antes. Bueno, pues... Has utilizado. Eliminar al Partido Popular. Disculpa, disculpa. Que se parece mucho a lo que se estaba haciendo hace unos años. No, no, por ahí no pasa nada. Se estaba pareciendo mucho... No, no, por ahí no vaya. Bueno, pues... Yo lo que sé que te digo es... Te digo disculpas si utilizas el término. Eliminar políticamente al Partido Popular. Ahí está la grabación. Te digo otra cosa... Bueno, pues... Mil disculpas, fíjate. Que al final, quien gana las elecciones es el que debe gobernar y nadie debe de quitar por la puerta de atrás a ningún gobierno, nadie debe de quitar por la puerta de atrás a ningún gobierno, porque para eso son responsables los ciudadanos. Y creo que ahí coincide perfectamente con el representante de Ciudadanos. La tercera pata. Es decir, pero mira, si... Escucha, que no nos van a hacer ningún daño con eso. Pero si no nos van a hacer ningún daño. Yo creo que bastante tenéis que explicar vosotros... El Partido Popular gobierna con su corrupción a cuestas, con el apoyo. No tendrías que pensar por qué gobierna el Partido Popular, por qué Podemos no apoyó al PSOE y cuando no tenía que apoyar. Muy fácil, está explicado por el propio Pedro Sánchez. Sí, porque querían la vicepresidenta. Porque querían... Porque querían lo social. Querían el Ministerio de Defensa, el TDI, la vicepresidenta. Por eso, de hecho, es un socialista. Te estás en contra de... Querían... Podemos llegó por la puerta de atrás a las instituciones, pero en cuanto vio que podía coger poder, pidió el Ministerio de Vivienda, pidió el tema social... ¿Pidió el presidente? No, pidió... No, pidió defensa, pidió interior, pidió la tele, pidió la vicepresidencia, pidió el CNI... Cosa muy social. Pidió todo lo social. Todo lo social, pidió. Entonces, que se os ve venir ya, que ya no engañamos a nadie. Que yo creo que es evidente. ¿A lo que dices tú? Lo digo yo, con total E. Pero alto y claro. Por el Partido Popular y por Jaime Alonso. Fíjate si lo digo alto y claro. Por el Partido Popular y por Jaime Alonso, que lleva mucho tiempo en política y mucho tiempo como funcionario. Y puedo responder por mí perfectamente. Entonces, faltan ya solo los periodistas, ¿sí? ¿Quién era el otro de la trama? Digo, porque es funcionario y político. Sí, sí, soy funcionario, a mucha honra, de Cartilla-La Mancha. Iñaki, cuidado, que al final todo se sabe. Que al final todo se sabe ya, por fin. En España se empieza a saber ya todo. Y a mí hay cosas que no me cuadran de Podemos, personalmente. Lo del autobús de la trama y lo de Ignacio González y lo de la moción de censura. Esas tres cosas. Y los presupuestos de Castilla-La Mancha y alguna cosa más. Son cinco cabos que hay que atar algún día y que sabremos la verdad. De lo que ha pasado ahí. Ojalá. Ojalá. ¿Algo más que añadir? Hablamos, si os parece, de la sequía en Castilla-La Mancha y los decretos. Oye, será de la pertinaz sequía, ¿no? Era como se decía en los tiempos de... Bueno, pues con las últimas lluvias alguna que otra siembra de esta región se va a salvar o se va. Medio paliado. Pero hay un desastre total. O sea, es de preocupar que una autonomía como la nuestra, que básicamente es agrícola y ganadera, esté seca y encima estemos enviando aguas a otras regiones que son bastante más ricas que nosotros, más pequeñas que nosotros, y que tienen un mar y unas desaladoras que hizo el Partido Socialista cuando gobernaba el señor Tapatero, que no sé qué ha pasado con esos millones, ni si funcionan o no funcionan. Rápidamente también. Bueno, muy rápido. Yo coincido en que... Tenemos siete minutos para acabar. Tenemos que hacer un esfuerzo todos por... Por eso corta rápido. Y ahí todos los políticos, de todos los colores políticos, y representando a todos los territorios de España, tendríamos de verdad que sentarnos y volver a intentar reconstruir un plan hidrológico nacional, porque es inasumible que Castilla-La Mancha tenga que estar cediendo agua a otras comunidades autónomas, siendo parte de esa España ya seca. Cuando tenemos en el norte la España húmeda, que no está aprovechando sus recursos hídricos al 100%, porque tiene exceso de recursos hídricos, y por la sinrazón, por muchas veces ese territorialismo que hay entre unas comunidades autónomas y otras, no seamos capaces de poner en marcha de verdad un plan hidrológico nacional que dé por zanjado toda esta polémica y todos estos conflictos que hay. Y luego nos tocaría a los castellano-manchegos a cometer las reformas para de verdad unas infraestructuras hídricas y agrarias suficientes y que el agua se pueda repartir, que tampoco estamos en Talavera el otro día en el Congreso, estuvimos viendo que una de las mayores demandas que tienen los regantes de la zona de Talavera es que tenemos que adecuar esas infraestructuras hídricas que son muy deficientes y son poco eficaces. Estamos desperdiciando el poco agua que tenemos, le estamos nutriciando de la manera más eficaz posible. Entonces es un bien muy necesario y por lo tanto es nuestra postura. Nos quedan cinco minutos, por favor. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el compañero del Partido Popular, creo que es absolutamente necesario que esto, dejar de utilizar el agua como un arma arrojadiza, como un arma política y utilizar dentro de un consenso nacional, porque es un bien nacional, el agua no es de cada territorio, es de todos los españoles, y teniendo en cuenta la solidaridad interterritorial, pues dentro de ese marco de la mesa del agua que ha propuesto Ciudadanos o de un pacto nacional del agua, ponernos todos de acuerdo en que esto hay que solucionarlo y no utilizarlo políticamente. Porque el otro día además, reunido con la asociación Agrarian, nos comentaba que efectivamente es que el agua da vida en primer lugar y da riqueza al territorio. Sería un método muy importante, por ejemplo, para acabar con la despoblación en zonas como Sacedón o en zonas como los ribereños, que en Guadalajara no tenemos tan presentes. Guadalupe, un minuto, por favor. Menos de un minuto. Yo creo que ver todos, la fotografía de cómo están los embalses en la cabecera del Tajo y que en los últimos días han perdido otros 15 estómetros cúbicos, que ya lo único que cabe es traspasar barro, pues yo creo que dice todo. Ya se han acabado todos los discursos de justificar traspases que no van a ningún sitio. Y es verdad que hay infraestructuras que hay que remodernizar y que hay que mantener. Las comunidades de Regante siempre se quejan de que tienen infraestructuras completamente desfasadas, que tienen muchas pérdidas. Pero es que hay partidas que aparecen en los presupuestos generales del Estado de reposición de todas esas infraestructuras que luego no se ejecutan. Eso no es de ahora. Eso ha ocurrido durante mucho tiempo. Pero también es verdad que una infraestructura como es el Traspase es insufrible para los ciudadanos, sobre todo la cabecera del Tajo, que ven cómo sus pueblos se deshabitan porque ya no hay actividad ninguna que mantener allí y desde luego se sigue traspasando agua. Es lamentable y no se puede justificar desde ningún punto de vista. Y con las desaladoras pónganse en funcionamiento, ya que se hizo la infraestructura moderna y que daba abastecimiento a la población. Y yo creo que lo que no se puede seguir bloqueando. Por cierto, la construcción de las desaladoras también habría mucho que decir. Sí, vamos con muy poco tiempo. Estoy de acuerdo en muchas cosas de las que se han dicho aquí, que sí que se iba de precedente, pero es cierto. Sí, sí, lo estoy. Las decisiones para empezar yo creo que se tienen que tomar conjuntamente entre las administraciones. Entonces yo pienso que hay, y lo veo muy normal, que el consejero, que en este caso el Partido Socialista en Castilla y la Mancha, admita como algo normal que el Ministerio del Estado español, que está a cargo del Partido Popular, haga lo que le dé la gana. Eso por una parte. Yo también creo en ese pacto de Estado. Creo, y lo que podemos. Es decir, hace falta un pacto de Estado y hace falta urgente. Y en ese pacto de Estado, ahora sí, ya la propuesta, si quieres, con rabo y cuernos venezolanos que tenemos, pues pedimos gestión integral, gestión pública, gestión solidaria, eficacia y sostenibilidad. Eso que quede ahí. Y luego, muy rápido y termino, la gestión del agua está muy ligada a los cultivos. Y también habría que hacer una política de cultivos que afectaría positivamente si somos capaces de ponernos de acuerdo. Que se deje el PP y el PSOE de tirar los trastos a la cabeza de unos a otros. Bueno, pues para terminar, sí, a ver. Primero, la sequía es pertinada, pero estamos en una situación de cambio climático. Y eso no es algo que, por mucho que Trump lo niegue, es una situación y es una realidad. Y es una realidad que en el futuro va a ir todavía a peor. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los ríos no son tuberías, son ecosistemas vivos y merecen respeto. Ahora, ¿qué vamos a traspasar? Desde la cuenca del norte de Bilbao a Murcia con una tubería de 900, de 1.000, de 1.500. ¿Eso es rentable y utilizar el agua depurada y el agua del Mediterráneo que está allí al lado de Murcia? Eso no es rentable, me parece a mí. Y por último, deberes. Si queremos saber algo de la política del agua, pues estudiemos a los expertos. Yo propongo un experto, diputado de Podemos, de Unidos Podemos, por Zaragoza, Pedro Arrojo, miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua, un experto en estos temas, por favor, visitarlo, veamos lo que dice, totalmente antitrasbasista, antitrasbases en general y totalmente en contra de utilizar los ríos como una cañería y una tubería y nada más. Vamos, que según tú también, Fernando, y perdona que me meto hoy contigo, me ha dado por ti hoy, que la culpa del cambio climático la tienen nuestros antiguos que hicieron las primeras acequias, hicieron los primeros trabases y los romanos que hicieron los acueductos, por culpa de ellos. Hombre, que se cargaron los ríos y las riberas y por eso ha venido ahora el cambio climático. Venga, Fernando, por Dios. Da igual quien tenga la culpa del cambio climático. El cambio climático existe. Los trasbases de agua son tan antiguos como la humanidad prácticamente. Pero es que da igual lo que se haya hecho en el futuro. En el pasado. Es una realidad el cambio climático. Hay que hacer más... Es una realidad que cada vez va a haber menos agua. Fernando, Fernando, es una realidad. Bueno, no, también para regar. Hay que tomar medidas. La agricultura se inicia precisamente a través de utilizar el agua de los ríos. Por eso, ¿por qué las civilizaciones se asentaban al lado de los ríos? Claro. Claro, para aprovechar los recursos hídricos. Señores, nos vamos. Nos vamos. José Luis Gascón. José Luis Gascón, muchas gracias. Buenas noches. Pepe Jaime Alonso, muchas gracias. Buenas noches. Antonio Del Amo, muchas gracias. Buenas noches. Guadalupe Martín. Iñaki Errazkin, buenas noches. Muchas gracias. Y Fernando Amo, no te daré tanta caña el próximo día. No, saquemos los santos como se hacía antes. Claro, claro. Las rogativas. Que ya verás tú cómo llueve, no te preocupes. Hombre, sí, pero mucho menos que siempre. Estamos claro. Son ciclos, ciclos naturales. Volvemos la semana que viene a contarles qué ha pasado, a discutir sobre temas de actualidad. Eso sí, siempre con el diálogo y siempre con la moderación y con la tolerancia, como tiene que ser y como no podía ser de otra manera. Que pasen una feliz semana y sean lo más felices que puedan. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!